Un voraz incendio en el kilómetro 16 de la carretera Carmen-Puerto Real, cerca del relleno sanitario, consumió kilómetros de pastizal durante la noche del pasado domingo y madrugada de hoy lunes. Bomberos de Pemex, voluntarios y protección civil ayudaron en los trabajos para sofocar el fuego que se prolongó por casi 18 horas. El trabajo de los rescatistas evitó el fuego llegar a las bodegas de almacenamiento de pólvora y productos explosivos usados para los trabajos en la industria petroleras cercanas al lugar del incendio de pastizal. Los bomberos confirmaron se usó más de 160 mil litros de agua que fueron proporcionados por el personal del sistema de agua potable y alcantarillado del Carmen. Pensaron que el incendio fue provocado por los propios empleados de las compañías petroleras que realizan guardarrayas. Perímetros que evitan próximos incendios lleguen a los polvorines. Los elementos de protección civil se comprometieron a verificar las dos empresas cercanas al lugar de los hechos. Edición de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.